¡Ahí está, ahí está! ¡Gurillice! ¡Gurillice! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Mamá! ¡Hola, chicos! ¡Hola, familia! Aquí comienza... Islas del Ibicuento. Islas del Ibi Cuento es la suma y la inquietud de un grupo de docentes que propone este encuentro radial para compartir, disfrutar y recordar juntos estos numerosos cuentos populares que desde siempre nos acompañan Ahora lo escucharás en nuestras versiones y en formato de audio relatado con una adaptación regional ¿Te parece que arranquemos? ¡Sí, sí, dale! ¡Ahí vamos! ¡Dale, dale! ¡Preparate y no te distraigas! ¡Curises! ¿Cómo están ustedes? Soy Laseño Corayarton y les quiero dar la bienvenida a este nuevo ciclo pensado y realizado con mucho amor para todos ustedes. Seguro les va a encantar Buenas, buenas. ¿Cómo están? Nos volvemos a reencontrar por este medio. Estamos todos ansiosos esperando el nuevo cuento Yo soy Laseño de Educación Física, Patricia Benedetti y acá me estoy por preparar unos ricos mates para sentarme y escuchar atentamente el hermoso cuento que se viene Espero que en tu casa también lo disfrutes junto a tu familia y que tengan un hermoso día Hola chicos, soy Laseño Romy. ¿Están preparados para una nueva historia? ¿La escuchamos juntos? Hola chicos, soy Meira y tengo 5 años Hola chicos, ¿cómo están? Soy Laseño Estela Concepción del segundo C, turno mañana Deseo de corazón que disfruten este hermoso programa, hecho con muchísimo amor para todos ustedes Hola, hola, hola chicos, ¿cómo están? Aquí el profe Hugo Mená Y bueno, estamos nuevamente para acompañarte con Islas del Iri Cuento La escuela quiere contarte para en tu casa quedarte Hoy te traemos otro cuento para compartir con vos y con tu familia Se llama La Solapa, ellos seguro que se acordarán Viste que dice que tenía un sombrero y andaba siempre vestida de blanco Y se escondía en los matorrales y asustaba a los chicos que no querían dormir la siesta Y me estaba acordando que hay una canción, una chamarrita llamada La Solapa Que es una de las canciones más famosas que tiene en la provincia de Entre Ríos Como Merceditas Como Puentecito de la Picada Solo que esta es una chamarrita de Santos Tala Y como tengo la guitarra acá Me salgo de la vaina por mostrarte cómo suena la chamarrita, ¿verdad? Escuchá Eso sería una introducción, digamos, ¿verdad? Y acá empieza la melodía Mirá Y más vale que te acordás ¿Te acordás? Bueno, sí, así El tribicho escuchá Bueno, bueno, eso era la canción La chamarrita que se llama La Solapa Lástima que no puedo cantar porque ando muy mal de la garganta ahora O a ver si se anima alguna de las profes A ver, chicas Vos, Pato No te animás Romy Estela Vanessa A ver, ¿quién se anima? Yo, yo, yo Yo las hago, profe Para que no te escuchamos bien Pará, pará Te acomodo el micrófono, a ver A ver, te escucho Dale, habla, a ver Yo las hago, profe Ah, vos, Mérida, las sabés Bueno, vení para acá Vení, ven a cerquita al micrófono Así se escucha la guitarra y tu voz Vamos Mérida cantando la solapa en Islas del Ibi Cuento Uy, si te entre bienito, no andes broteando a la iguana Quédate a dormir la siesta, búscate una rezo lana Con la vestida de blanco se esconden los matorrales Gana la sombra ligera y no andes broteando a la sisa se sale Y si te presenta, Mérida, les cuento Esta canción se titula La solapa chamarrita de Sandoz Tala Ah, eso también sabías Impresionante, Mérida Muy bien, muy bien Continúe, señor Vane Chicos, como les habíamos contado Que la solapa era muy popular en esta zona Se nos ocurrió una idea Y salimos a hacer una encuesta Le preguntamos a varios lugareños Si conocen a la solapa Y bueno, nuestra corresponsal Para averiguar por este personaje Es Guillermina Godoy En tu niñez ¿Te hacían dormir la siesta? ¿Quién es la solapa? Sí, nos hacían dormir la siesta todos nosotros Porque si no decían que venían la solapa y te llevaban A mí me hacían dormir la siesta Por lo general en el verano Que era cuando estábamos de vacaciones Y estábamos todos en casa Y ¿Quién es la solapa? Para mí era la señora Que se llevaba los chicos que no dormían la siesta O al menos así me lo decían Que si no me dormía Me iba a buscar la solapa A mí sí, me torturaban haciendo dormir la siesta Si no venía la solapa Es una vieja vestida de blanco que te llevaba Bueno, nosotros cuando éramos chicos Nos decían que teníamos que dormir la siesta Porque si no, venía la solapa Y nos llevaba Hola chicos, soy la señora Romy ¿Están preparados para una nueva historia? ¿La escuchamos juntos? Y ahora sí ¡Esa! ¡Vamos! ¡El cuento esperado! Hola chicos, ¿cómo están? ¡Qué alegría de poder estar nuevamente por este medio! Les cuento Yo soy la señora Vanessa Carrara ¿Y saben qué? Ya empieza la hora de Islas de Libicuento Donde hoy compartiremos un hermoso cuento llamado La solapa Un cuento asombroso Lleno de historias y aventuras ¿Les gustaría escucharlo? Sí, presten mucha atención Cuento la solapa Era el mes de diciembre Habían terminado las clases Antonio y Martín eran dos niños De nueve y diez años Ellos eran primos Estaban muy contentos Porque como todos los años Pasarían sus vacaciones de verano En la casa de sus abuelos Que vivían por Arroyo Brazo Chico Aquellos primos disfrutaban mucho estar juntos Cuando iban a la casa de sus abuelos Sí, allá Allá en la isla Nunca se aburría Se levantaban tempranito Y desayunaban mate cocido con pan casero Luego salían silbando bajito para el muelle Pasando horas pescando con los mojarreros Que el abuelo tan paciente preparaba También jugaban a la pelota Recorrían la plantación de álamos Y por las tardes se bañaban en el río Eso sí, siempre bajo la mirada atenta De los mayores Que aprovechaban a matear bajo el sauce Mientras sus queridos nietos Se daban refrescantes y divertidos chapuzones Cuando llegaba la noche Luego de la cena Los niños se acostaban en la habitación Que daba el río Dejando siempre abierta la ventana Para que entrara la agradable brisa nocturna Para los niños Los sonidos de la noche eran músicas En sus oídos Grillos Y ranas Se escuchaban en el monte El ruido de las hojas De los sauces Meciéndose con la brisa Los hacía adormecer Cuánta paz y tranquilidad Se respiraba en aquel lugar Es así Que los niños pronto caían En un profundo y plácido sueño Con el amanecer Nuevamente comenzaba Otro día más de juegos Aventuras y diversión Sin embargo Había algo que a estos dos pequeños No les gustaba De la casa de sus abuelos ¿Saben qué era? La siesta Sí, la siesta Antonio y a Martín No les gustaba para nada Dormir la siesta Es así Que un día Su abuelo Muy serio Les dijo Gurises Háganme caso Duerman la siesta Si no Doña Solapa Se les va a aparecer Y les va a dar Un buen susto ¿La so qué? ¿La sopapa? No La solapa Es un duende Que asusta a los niños Que andan a la hora De la siesta Está vestida de blanco Con un sombrero Muy grandote A todos los gurises Que se escapan En la siesta Y que andan Haciendo travesuras Les pega un susto Del que jamás se olvidan Por eso Cuando escuchen Que las palomitas Y oronas Comienzan Con su canto Lastimero Sabrán que ella Anda cerca Vigilándolos Y preparándose Para sorprenderlos Después de decir esto El anciano Se fue a dormir La siesta Tranquilo Porque vio Que sus nietos Habían hecho caso Y también Se habían acostado En realidad Estos dos niños Se hacían los dormidos Y ni bien Sus abuelos Se fueron Abrieron los ojos Y de un salto Se levantaron Entonces Antonia dijo Bah Yo no me creo nada Eso que nos contó El abuelo Esa es solo una leyenda Para asustar A gurises chicos Mirá que va a existir Un duende Vestido de blanco En el monte No sé Y si es cierto A mí me da un poquito De miedo Pero no seas sonso Dale Dalgamos Y demos una recorrida Mirá Lo que tengo acá Una gomera Y un puñado De semillas De paraíso ¿Y qué vas a hacer Con eso? ¿Qué te parece Si vamos hasta el arroyo? Hoy me pareció Ver un nido De loros En unos árboles De eucalipto Vamos Tal vez podamos Bajar algunos pichones De un hondazo Mirá que al abuelo No le gusta Que matemos De gusto A los bichos del monte No te preocupes Que el abuelo No se va a enterar Para antes que se despierte De la siesta Ya vamos a estar de vuelta Y así fue Que los dos chicos Salieron rumbo al arroyo A esa hora El sol Quimaba como nunca Los chicos Iban sin hablar Se podían escuchar Sus pasos Y algún que otro Ruido de ramitas partidas De pronto Martín se detuvo De golpe Antonia Siento que hace rato Alguien nos está siguiendo Y me parece Que en estos momentos Nos está mirando Basta Martín No seas miedoso No anda nadie Hasta ahora Continuaron con la caminata Pero esta vez Los dos tenían La misma sensibilidad De que alguien Los seguía Y los vigilaba Todo el tiempo Los dos niños Comenzaron a correr Saltar zanjas Troncos caídos Atravesar pastizales Y bordear el río No se daban cuenta De que todos Esos lugares Podían ser muy peligrosos Para los niños Que andan solos Estaban tan cansados Y asustados Que se detuvieron Junto a un gran tronco De un viejo árbol caído A los chicos Les pareció Un buen lugar Para sentarse Y descansar un poco En eso estaban En el silencio De la siesta El canto lastimoso De las palomitas Y de inmediato Recordaron Lo que el abuelo Les había dicho El canto de los niños El canto de las aves Dispuesto a atacar Y de las aves 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 Sucedió algo Inesperado Desde el pastizal Salió un hada Con un enorme sombrero Y toda vestida de blanco Inmediato Aquella Tomó del brazo a Martín Levantándolo en el aire E impidiendo Que la yarará Mordiera la pierna De un niño Los chicos No podían creer Lo que estaba viendo Ni tampoco Lo que había sucedido La solapa Los había salvado De la mortal mordida De la yarará El hada De una altura impresionante Luminosamente blanca Y muy bella Se paró delante De ellos Y les habló De este modo Yo soy la solapa Y soy el hada Protectora De las siestas Centrarrianas No soy mala Los protejo De los peligros Que pueden encontrar Al andar solos Como la picadura De una víbora Una caída al río Una herida Con un anzuelo La hechuza De un pescador O cualquier otro Peligro del monte Y de los ríos Pero eso sí A los niños traviesos Que cazan pajaritos Destruyen nidos O gomerían algún animal Les pego un buen susto Que nunca se olvidarán Yo también soy protectora De los montes Sepan que este lugar Es maravilloso Gracias a cada uno De los seres vivos Que habitan en él Y después de decir esto La solapa Tomó la gomera Que tenía Antonia En el bolsillo Y la partió En dos pedazos La solapa sonrió Dio media vuelta Y lentamente Y lentamente se perdió Entre los pastizales Antonio y Martín Ese día Aprendieron dos lecciones Importantes La primera No desobedecer jamás A sus padres Y abuelos Y la segunda A cuidar y respetar A todos los seres vivos Del monte Antonio y Martín Nunca contaron Lo sucedido Pero eso sí No pasó Un solo día Sin que durmieran Una hermosa siesta Y colorín colorado Este cuento Se ha terminado Lo que acabamos De compartir Es una adaptación De la leyenda De la solapa Como en cada región Del país Nuestra provincia También tiene sus leyendas Que son relatos Que se transmiten De generación En generación Y siempre en ellas Aparece un ser mágico La leyenda De la solapa Ha pasado Por todas las generaciones A muchos de nosotros Cuando éramos pequeños Nuestra mamá Nos sentenciaba Diciendo Si no dormís la siesta Te va a agarrar La solapa Esta frase Se escuchaba En muchas casas En las tardes De verano Se dice que la solapa Es una señora De sombrero blanco Grandote Y bastante fea Se encarga Se encarga de asustar A los niños Que se escapan De la siesta A comer frutas silvestres O a cazar palomitas También a destruir Algum nido Los gurises Le tienen miedo Porque cuando comienzan Las palomitas Su canto angustioso Saben que ella Anda cerca Vigilándolos Y preparándose Para darles Un buen susto Los alimentos preferidos De la solapa Son las frutitas Del monte Como el taz Pizengallo Las moras La miel de lechihuanas Y otros manjares Que son buscados Por los niños Que se escapan En la siesta Mientras sus padres Duermen Pero les cuento Una cosa Lo cierto es que Esta señora Por el contrario A lo que se dice Por ahí Nunca dañó A ningún niño Así que ya saben Chicos Nada De escaparse A la siesta Ni de andar Zambulléndose En algún arroyo Lejos del control De sus padres Porque doña solapa Los conoce Sabe Si son buenos O si tienen Malas intenciones Y no la busquen En los montes Porque no la van A ver Salvo Que se porten mal Bueno chicos Me encantó De haber compartido Esta jornada De radio Les mando Un beso gigante Los extraño Muchísimo Pero ya prontito Nos volveremos A encontrar Hasta el próximo Cuento chicos Besos para todos Yo soy Héctor Benedetti Y como abuelito Les digo Hagan caso Guricitos Me encantó Participar De este hermoso Cuento Un abrazo Para todos Y les gustó Espero que sí Nosotros acá Nos seguimos Preparando Para el próximo Encuentro Por la radio Soy la señal Estela Que tengan Un hermoso día Gracias familias Por quedarse Del otro lado Y escuchar Tan lindo Cuento Compartir Junto a nosotros Nos volvemos Nos vamos a encontrar Pronto Soy la señal Patricia Benedetti De Educación Física Qué hermoso Y curioso Cuento Hemos escuchado No les parece Les mando un beso Muy muy grande Prontito Nos volveremos A encontrar Los quiero Mucho Mucho Hola Soy Bastián Campbell Y les mando Muchos saludos Bueno Hemos llegado Al final Muchas gracias Ulises Muchas gracias Familias A mis colegas Docentes Muchas gracias A los invitados Que tuvimos En el día de hoy Fue muy grato Compartir con todos Ustedes Este hermoso Momento Será Hasta la próxima Les envío Mi abrazo Muy musiquero El profe Hugo Mena Chau Ah Que quienes somos Decís Sí, sí Locuciones Romina Molina Cora Sharton Cela Concepción Vanessa Carrara Hugo Mena Patricia Benedetti Edición y compaginación audio El profe Hugo Mena Esto es Islas del Ibicuento Y colorín colorado Islas del Ibicuento Ha terminado ¡Telibicuento!